el internet también esto es increíble este internet es increíble yo no lo entiendo por eso, por eso, eso es una de las razones por la que yo voy a dejar de re-streamear en youtube porque si pasa eso en twitch un ejemplo pues ok, la gente vuelve pero en youtube se se divide como en pero jaze, jaze, jaze que si, que si, que mantente atrás jaze que si, que ya conocemos las tácticas de akali mantente atrás, que yo tengo que farmear, tengo que enfocarme en farmear y subir de nivel, que mira, la akali me llevo un poquito de ventaja ya porque mi mi internet tiene eh, como se llama esto, tiene problema mi internet, tiene problema vamos allá y porque le da el minion bro, porque le da el minion papá ok, entonces gente, hola, hola, hola otra vez hola, otra vez, bienvenidos al streaming hola, otra vez, bienvenidos al stream mi internet, no se por que se va eso, eso le dio eso le dio me voy a hacer el loco me voy a hacer el loco a ver a ver si se acerca no joder, man, pero le le pegamos heavy a la akali en verdad nada mal, eh ok nada, si se va a ir pues bien si se va a ir pues bien no me voy a meter mucho la verdad ok si se va a ir pues bien ok se acaba de acelerarlo a la mies 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 ya llegó la luz ok, chicos es que mira lo que pasa aquí la luz se va bam vuelve pero el problema es que no se me apaga la pc ni nada porque por el cambio de luz no sino que se apaga el internet la caja del internet se apaga y ese problema no se la verdad me voy a hacer esto de primeras y esto es lo que quiero hacer me voy a hacer estas botas para meter más estas botas son muy importantes eh entonces el se va verdad se va la luz y el internet se cae es lo que pasa como que se cae por el cambio de luz pero eso pero no se apaga la pc ni nada simplemente simplemente se cae el internet por el cambio de luz y ya está es que se la sabe loco se la sabe se la sabe y mira como se mete joder se la sabe se la sabe el pana estoy alto de ya decirle él se la sabe y mira como se mete papá esta se esta se murió esta se murió se murió pero no pero sigue sigue por aquí dame la mila ok Creo que le bajo otra Vamos a ver Capítulo perdido Es cielo eterno lo que me quiero hacer Este item me encanta Por la activa que tiene La activa esa que Stunea Relax sabemos que en Latinoamérica tenemos problemas De internet pues eso gracias Gracias por entenderlo El trueno nomás no sale Ok Akali vive Romeándolo Llamándolo a alguien aquí El jungla Eso es Pues porque ya me habían visto No me voy a meter ahí Si tienen S.M.I.E. en verdad Ah pero Akali se fue F.K. No la veo Que bacano El cazadín El tiene una R Que es literalmente un teleport Entonces también hace daño Damn Eso es tan bacano Porque hace daño también Me le pego allá Y GG La Akali tiene El corazón de acero Esa mierda está rotísima Ya Ya El control de oleadas gente Es que yo tengo que practicar eso Pila Porque Es necesario Es necesario El control de oleadas Bastante Vamos por si acaso Vamos por si acaso Obvio 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 No se iba a quedar ahí Se metió el caballo Uno contra cinco Loco es que aquí la gente No juega bien No juegan bien Man Es demasiado Demasiada TF Demasiado Problema El Jace El Jace Lo veo que si Farmea Lo veo que si Anda haciéndose Los objetivos Yo quiero ver Un Quiero ver un video De los punk Que yo me vi hace mucho Que decía sobre De hecho no Me lo vi hace días Pero creo Si si ese mismo es Ese mismo es Que dice de De los objetivos Que si que hay que ayudar Pero que Más importante Es hacerse los objetivos Esa es la realidad Pero Últimamente Estoy jugando Y la gente Lo que es Lo que quiere TF 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 Damn Lo que Lo que Pelea Pelea Y pelea Sin Sin ninguna Clase de Objetivo Pero hay que Ayudar Porque Si ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 Oh, my God Blackberry, papá Mira eso, yo Yo aquí haciendo... Es que tengo que salir a cazar. Todo el rato. Voy a salir a cazar todo el rato. Un cazadín que soy. Blackberry. Literalmente tiene Blackberry. Qué heavy. Encontrarse a persona con nombres así. El nombre es de invocador. Ojo. Ah, ya, 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 ya. Pau, mi R. 700 días. Para salir. Ah. Dios mío, loco. Ya van cuatro. Ya van cuatro veces contando esta. Que me matan con el menú. Con el menú así. Ya van cuatro veces. Que me matan yo con el menú. Ay, qué bonito. Qué bonito. Qué bien. Que me maten a mí. Yo con el menú. Puesto. Esto es increíble, gente. Increíble. Me ha matado ya cuatro veces contadas. Cuando tengo el menú fuera. Que me distraigo. Pongo el menú. Y me llevan. Masacre. Gracias por esos 25 bits, amigo. Gracias, Erling, por esos 25 bits. Bueno, gente. Ya van cuatro veces mal contadas. Que me matan. Porque. Porque hago eso. Me distraigo y tal. Viendo la tienda. Y cuando vuelvo ya estoy muerto. Que me distraigo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! Loco, nos deletean en segundos, nos destruyen en segundos, es entre la Kindre, la Kali y ya, entre Kindre y a Kali, Kindre está rotísima, está feriadísima la Kindre en este juego, mierda, mierda ¡Ah! ¡Drake, drake, drake, drake! Vamos allá ¡Hola, pez! Ok, ok, bien, 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 mala mía fue que no esperé al equipo Mala mía que no esperé al equipo fue ¿Qué? ¿Qué? Bro, fueron 500 beats, amigo, mil gracias, loco ¡Damn! Ese reloj, el reloj, el reloj, el reloj Ya, sí, se reloj, se reloj, se reloj, se reloj, se reloj FRLRD, activo Te veo haciendo streaming, Ferrel, activo, activo ¿Qué? Saludos, Merez Mete mano, mete mano Erlin, gracias por suscribirte Gracias por suscribirte también Pila de apoyo, pila de apoyo Gracias, bro Gracias por esa suscripción, papá Gracias, gracias Es que yo no puedo cumplir mi rol de Casadin en esta partida Mi rol de Casadin en esta partida Es salir por ahí Y matar Ese es mi rol de Casadin No puedo cumplir mi rol de Casadin ¿Qué es lo que pasa? En verdad yo me quiero hacer sombrero Tomar, tomar, tomar Real, 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 real Yo estoy jugando mal ahora En verdad El equipo ya se puso la pila Y yo estoy jugando Que lo que quiero es cazar por ahí Pero yo tengo que jugar más pasivo Vamos a ponernos la pila también Más pasivo, más pasivo Vamos a jugar para ganar esta vaina Dios ¿Dónde que está? ¿Dónde que está? ¿Dónde que está? ¿Pero y qué es lo que? ¿Pero y qué es jugando? Proyecto de varón Ya estamos al 16 Comenzó la sangría Comenzó la sangría ya Ahora sí es verdad Que yo voy a comenzar a hacer daño Y mientras más se usa Y más daño inflige Ya ustedes saben Y ya con el nivel 3 De esta vaina se va a hacer un daño Bestia, bestia, bestia No puede ser Ya se sacrificó uno aquí Ya se sacrificó uno aquí Ya se metió uno Y nosotros con varón loco Que eso era CC dragón Y GG No, no, no Carajo Que loco Damn, esa tipa Así me hago la triple ahí Vamos allá, vamos allá Vamos por ese rabadón Papá Vamos por ese rabadón El daño va a aumentar Exponencialmente Pila de daño Taca, 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 taca Sí, lo que la gente suele hacer Es cargar la R Fuera de pelea Para cuando entren a pelear Tener full el daño Sí, también Y llegando con R R, R Para cuando tú gastes Esos 600 y pico de maná Táquete Le bajes ya con todo el daño Porque la R va escalando Mientras más tú la usas Más daño tiene Eso es una realidad Es verdad Wow Qué ciencia Sabe mucho tú Ferrell No va, va, no va Ja 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 En serio te pones a usar champs en rank Que no sabe lo que hacen Las pasivas de sus habilidades Sonrisa sudor frío 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 Wow Yo no sabía Lo que hacía la pasiva de casa De la R No Yo no sabía Que hacía eso De verdad Yo no sabía Ay Ay Yo no sabía Que hacía eso La R de casa Ay Yo no sabía Que hacía eso Yo no sabía Que hacía eso la R de Castle En verdad no Yo no sabía Ya se fue eso Loco el Kog'Maw El Kog'Maw ¿Quién es que está aquí? Oh 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 Yo necesito Yo necesito que alguien me tanquee La crema el Kog'Maw Tóquete Lo agarraba con esa Kog'Maw pero métele la vaina Uy loco yo iba a decir si Kog'Maw se hace eso Si Kog'Maw se hace Se hacía eso Ídolo Yo lo iba a enmarcar Yo iba a imprimir a Kog'Maw Y lo iba a poner aquí pegado de la pared Si se hacía Si se hacía como mucha hambre el Kog'Maw El Kog'Maw Que duro el Kog'Maw Aquí 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 varón varón Vamos activo No vamos activo Es el último dragón también Ah no no Último dragón Que eso es alma Eso es alma Entonces si se lo hacen ellos Van a tener esa alma Que es de velocidad En verdad es pila de importante El equipo se robó a la vaina Kog'Maw llega Y el Hecarim Ah el Hecarim lo deletean durísimo Vamos Kog'Maw Tú tienes la partida Tú te la estás echando Al hombro Ya ves Kog'Maw Va a carriar feo Loco Tóquete Tóquete Se murió esa Se murió esa Se murió esa Pero a quien Que tú te la estás mandando Nunca Asadin A un Kasadin A un Kasadin Que te la estás mandando Como así Y eso es verdad A la bestia No llego ya Pero que lo que Diablo No se me carga la madre Damn Están llegando la gente Están llegando la gente Me metí pila también En verdad Ojo 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 Ya Casi se la pudo aplicar Casi Kog'Maw Tres Tres Enemigos Que lo que Se la va a hacer Blackberry Te volví en un iPhone Blackberry Te volví en un iPhone Ahí No gente Vamos a Déjame ver Entonces Chicos Vamos a hacer algo Vamos a hacer Nováculo del vacío Que en verdad Tienen demasiado Resistencia mágica Eso Eso Está rotísimo Gente 800 de vida Carga Un poderoso ataque Contra un campeón Por tres segundos Al estar dentro Del 700 del alcance El ataque Cargado Inflige 300 daños físicos Adicionales Y otorga 37 de vida Máximo permanente Otorga A todos los otros objetos Un aumento de vida Y un que si yo Que de tamaño Eso Eso está rotísimo Ahí te quedas Si Gniquete Gniquete Yo creo que yo La deleteo también En verdad Yo la deleteo Ahí Pero no quise entrar Pero por qué Van todos Mi ¿Por qué van Todos Mi ¿Cómo que ayuda? Bueno Ganamos Entonces Bueno Ganamos Si mataron A Kindred Ganamos Ya Salen en 31 El pana Oh si Ganamos 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 Estoy ido Estoy ido Estoy ido Estaba aquí Ganamos la partida Ganamos Ganamos Go 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 Coño Es que la partida Lleva 44 minutos No No Nos vamos Ganamos Vamos Que lo que La crema La crema Loco En serio No 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 Espérate 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 Que yo No Calcule Que fue Lo que Pasó Ahí Espérate Que yo No Calcule Que fue Lo que Pasó Ahí La crema Le dieron una S A Kogmao Claro Porque Kogmao Se llevaba la partida Era En el hombro Loco ¿Y qué fue eso? Espérate 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 Yo no 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 Procesé Así Pasó Rápido Eso No Lo Procesé Déjame Ver Damn Gente ¿Qué fue eso? ¿Qué pasó ahí? Ojo Ahí viene Kazadin El de Best Kazadin Del mundo Tira la R Luego ¿Cómo le hacen eso Al mejor Kazadin Del mundo? ¿Cómo le aplican Esa Al mejor Kazadin Del mundo? ¿Qué fue Esa Vaina? Desaparecí Vamos allá Chicos Siguiente partida Con esta Entro A oro Tres Vamos allá Con esta Entro A oro Tres Chicos Yes Mira Gracias Erling Por los 100 bits Que diste Ahora mismo Ahorita Que no lo había visto Tampoco 100 bits Jaja En serio Te pones a usar Champs En ranking Que no sabes usar Con la pasiva De las habilidades Claro Esto lo leo Ahora Porque lo escuché Ahorita Pero Pero no No había visto La donación Porque no salió En el chat Que extraño Esto Salió en el chat Gracias a la gente Que me está viendo En youtube Chicos Recuerden Que este stream Es para que vengan A seguirme A twitch Que estoy en directo Ahora mismo Me estoy arriesgando A un shadow Bang En mi canal Con este stream Porque ustedes saben Que a la gente De youtube No le gusta Que se promocionen Que se promocionen De su canal En youtube No le gustan La gente De youtube Que se promocionen Por ahí Pues Estoy arriesgando Un shadow Bang Durísimo Del empat twitch Síganme Comenten por aquí Que los estaré leyendo La resident evil 4 Claro Claro que sí Hablando de juegos Diferentes Quiero jugar Quiero jugar algo Hoy Quiero jugar resident evil 0 Por lo menos Algo así Vamos pasando Un jueguito Hoy en el canal Que lo que Resident evil 0 Puede ser En este En este Casi extensible Veo que todo el mundo Está siendo extensible En twitch Quiero unirme A la moda También De los extensibles Esto es un casi extensible Vamos a jugar También otra cosita Ahorita Lejo lejo Ahora no Ahora es league of legends Yo estoy demasiado Puesto pa'l Quiero aprender a jugar De verdad Le bajé lo gráfico Porque Quiero Estoy viéndome Video todos los días Para adaptarme Al league of legends League of legends Esa mentalidad De jugador De league of legends Imper Imper Hola Frank Hace mucho Te sigo Lástima que Tus videos antiguos Me reía mucho Imper Gracias por esos Tres meses Imper Gracias por esos Tres meses Imper Es que me suena El nombre de Imper Loco Me suena Imper What the fuck Porque me suena Imper Me suena Imper Loco Muchas gracias Por esos Tres meses Amigos Te agradece Pila Esa Suscripción De tres meses Somos ya No se Cuantos Suscriptores Somos ya Somos 23 Suscriptores Dios Se les Se les Quiere Pila Gente Gracias Por el Apoyo Estamos Aquí Activo Directo Diario Directos Diarios Estoy poniéndome Para el LOL Quiero Aprender Pila Gracias Simple Mi gente De youtube Denle para Twitch Follow Realmente Porque aquí Vamos a hacer Ahora Los streams A partir De De Mañana A partir De mañana Ya Todos los Streams Serán Serán En twitch En youtube Voy a subir Los videos Para no Tener el canal Así Y que Haciendo Stream Y que Hacer stream En el canal Y subir Video También No 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 Vamos Porque Tenemos El canal El canal Saturado Ya Hago Stream Entonces Hago Stream Y subo Video Hago Stream Y subo Video Tenemos El canal Así Ya Mejor Vamos A enfocarnos En Agarrar Una Plataforma Como Es Esta Twitch Que Me Encanta Demasiado Dura Twitch Y Entonces En youtube Subir Los videos Ya Tienden Solamente Subir Los videos Por ahí Que La Gente Ya Sepa Que Estamos Aquí Que Tienen Que Darle Para Acá Para Que Me Vean Y Nada Este Stream Este Stream Probablemente Yo Lo Borre Porque Ya Se El stream Se Va A Dividir En Tres Entonces Yo Voy A Dejar Un Stream Que Fue El Stream Que Hice Al principio En Ese Stream Que Van A Para Que La Gente Lo Vea La Gente Sepa Que Se Activa Campanita En Twitch Pero Activen Campanita En Twitch También Para Que No Se Pierdan Ningún Streaming Activen La Notificación En Twitch Yo Creo Que Hay Un Método Algo Que Te Lo Permite Para Que No Se Pierdan Ningún Stream Por Aquí Tampoco Gente Oyeron Porque Aquí Vamos A Hacer Lo Stream En Verdad Activen Campanita En Youtube Para Que No Se Pierdan Los Notificaciones En Twitch Para Que No Se Pierdan Los Streams Que Aquí Vamos A Stream Todos Los Días Juguando Lord Mejorando Riendonos De Todo Tengo Los Emotes Nuevos También La Gente Que Se Están Suscribiendo Puede Usar Los Emotes Nuevos Están Por Ahí Pueden Usar Los Emotes Nuevos Pueden Mandarlos Heavy Eso Emotes Yo Lo Puse Hace Hace Como Dos Días Fue Si Y Vienen Más Emotes Todavía Esos Son Emotes Para Probar Es Una Prueba Y De hecho Vienen Más Más Recompensas También Para Los Puntos De Canal Porque Hay Ya Recompensas Para Los Puntos De Canal Que Son Emotes Pero Vienen Más Recompensas Vienen Más 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 Cositas Poco A Poco Poco A Poco Vamos A Vamos A Ir Haciendo Haciéndolo Así Gente Si Que Nada Durísimo Aquí Aquí En Twitch Aquí En Twitch Den Pa A Den Pa A Como Hacer Aquí Los Streams Y En Youtube Los Video Como Tiene Que Ser La Cosa Un Saludo Desde Ecuador Saludos Carlos Que Lo Que Que Lo Que Están Siguiendo Ya Están Siguiendo Lo Estoy Notando El Cambio Están Siguiendo Me Ya La Gente De Youtube Está Cogiendo Pa Acá A Comentar Y A Seguir También Eso Me Encanta Aquí Se van A Hacer Los Streams Diariamente Y Aquí Que Me Gusta También Que Ahorita Lo Comenté Que Aquí Por E Si Ustedes Saben Que Vivimos En Latam Vivimos En Latinoamérica Que En Cualquier Momento Puede Hacer Así La Luz Y El Internet Mío Que Tiene Como Ese Problemita Que Se Cae Si En Cualquier Momento Hace Esto Pues Aquí En Twitch Se Se Cae Verdad Pero Vuelve Y No Como Que Porque En Youtube Se Guardan Los Videos Ok Entonces Que Se Guarden Esos Videos Más Un Video Que Yo Elaboro Como El Video Que Subí Ayer Un Video Que Yo Elaboro Que Yo Me Tomo Mi Tiempo Y Lo Subo Como Que No Destaca Tanto Cuando Tío Men Soporte No Puede Ser Como Que No Destaca Tanto Cuando Cuando Hay Como 40 Streams Resubidos La Gente Como Que No Como Que Dice Ay No Ya Viene Un Stream Dividido Y Como Que Pierden Interés Pero Si Yo Dedico El Canal 100% A Subir Videos Solamente Ya Se Van A Esperar Esos Videos Ya Ustedes Van A Esperar Esos Videos Ok Ya Yo Voy A Subir Un Video Y Ustedes Van Esperar Ese Video Ustedes Saben Que Ese Es Un Video Elaborado Que No Es Un Stream Resubido Ni Nada Y Ya Como Que Así El Canal Yo Voy A Banear A Yasuo Porque No Lo Voy A usar Y Nadie Más Lo Va Usar Ja Ja Como Que Ustedes Están Esperando Ese Video Me Entienden Eso es lo que Quiero Decir No Es Igual Que Hacer Streams Por Ahí También En Youtube Ustedes Van Esperar Los Videos En Youtube Ustedes Se Van Esperar Los Videos Y En Twitch Van Esperar Los Streams Y En Twitch Ya Ustedes Saben Ah No Frank Frank Está En Stream En Twitch Ok Vamos Para Allá Es Un Stream Frank Subió Se Subió Algo Al Canal De Frank Ah Pues Fue Un Video Heavy Vamos Ahí A Velo Entienden Eso Lo O Frank Subió Un Stream En Youtube Ahora Subió Un Video Un Stream Entonces Como Que Como Que Ya No Llega Un Punto Que No Saben Ya Si Yo Lo Que Estoy En Un Stream Me Entienden Entonces Quiero Quiero Lograr Esa División Para Que Ya Sepan Que Que Uno Lo Que Está Si Youtube Es Un Video Y Si En Twitch Ya Es Un Stream Ok Dividirlo Así Para Que Tenga Un Mejor Orden Eso Es Lo Que Quiero Decir Estoy Tratando De Mejorar También La Edición De Los Videos Lo Estoy Editando Mucho Más Los Videos Ahora Vamos Vamos A Vamos A Hacer Video Más Elaborado Video Durísimo Gente Me Salió Support No Quiero Bueno Porque Tengo 90 Y Tantos PL Si La Gano Subo Ahora 3 Que Puedo Usar De Support Coño Estoy Pensando En Support Que Pai Que Está Baneado Rakan 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 Buen Subo Rakan Guardián Estelar Esta es Legendaria Esta skin Verdad Yo Oh Bro Rist Como Como Rist Tiff 99 Gracias por Esa Suscripción Amigo Bienvenido Al streaming Gracias a Todo Que Se Están Suscribiendo Gente Ya Somos 24 Suscriptores No O Somos Más Yo Creo A Ver 24 25 Suscriptores Claro Yo Sabía Que Sabía Que Éramos Más Se Puede Ser Gracias Loco Por Esa Suscripción Bienvenido Al streaming Hago Hago Directos Diarios Por Aquí Voy a Hacer Directos Diarios Por Aquí Así Que Ya Tu Sabe Papá Te Agradece Pila Esa Suscripción Loco Eh Bueno Wow 25 Suscriptores Gente Yo Creo Que Nunca Había Tenido Tantos Suscriptores Porque Pues La verdad Que Nunca Me había Dedicado Tanto A Twitch Pero Wow Ahora Ni siquiera Sé Que Me voy A poner Me voy A poner Esto Esto Replica A ver A ver A ver Joder Joder Me lo Me lo hice Me lo hice Así Me puse Ignite Todo Mierda Loco Joder 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 Me fui Me fui Así Se me Pasó Me puse A saludar Aquí En Twitch Y así Pues Nada Es que Hoy Hoy El directo Hoy Es para Que Vengan A Twitch Es para Eso Hoy El directo Es para Motivarlos A que Vengan A Twitch Porque Voy a Hacer Streams Diarios Por Aquí Entonces Estoy En Youtube Ahora Mismo Estoy Retremeando Y El stream Hoy Es eso Que Vengan A Twitch Que Me sigan Por Aquí También Porque Voy a Hacer Los Streams Aquí Entonces Estaba Estoy Concentrado En Eso La verdad Me fui Ahí Unas Runas A lo Loco Yo Creo Que Ni Si Quera Se Va Replica Él O Si Si Están Horribles Esas Runas Me fui Esas Runas Mal Pero Vamos A ver Que tal Sale Esta partida Yo No Soy Support Tampoco Tengo Ignite Pues Con Rakan Que Runas Él Se Hace Cuáles Son Las Runas Que Se Hace Rakan Que Runas Se Hace Rakan Chicos Ustedes No saben La runa Que se hace Rakan Para yo Tenerlo Pendiente Aproxima vez Que me salga Un Rakan Ahí En 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 Mano De Verdad Guardián De Primero Vamos Allá 100% Normal Eso Siempre 25 Regeneración De Vida Básica 30 De Vida 5 De Poder De Habilidad Los Ataques A Campeones Estructura Tornan 20 De Hora Adicional 25 Regeneración De Mana Bueno Yo me voy a Hacer Vida En Verdad No 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 doy Mucho Por tirabilidad Y Vaina No Pero Venga Que Esta skin No es Legendaria Esta skin Era Legendaria Yo no Esto Rakan Se Desplace Ah Ok Esto Es Lo que Levanta Esta Es La Q Que Hala Vida También Lo Siento Gente Yo no Juego Support Yo no Juego Support Yo ni Se Pues Cogí Rakan Así Porque No Sabía Que Coger Pero Mira Para Cada Línea Voy A Tener Un Campeón La Verdad Voy A Comenzar A Praticar Eso Para Cada Línea Voy A Voy A Voy A Tener Un Campeón Para No Para No Irme Así Cualquier Campeón Loco Porque En Verdad Eso No Está Bien Que Yo No Me Sepa Ni Si Si Las Habilidades Casi Eso Yo Sé Que Un Escudo Esto Levanta Y Esto Le Da El Enemigo Y Le Quita Vida También Entonces Conceliten Que Yo Tengo Ahora Tuve Eso Eso Le Da El Enemigo Le Baja Vida También Hay Una Forma De Yo Darle Vida También Al Aliado También Ah Mira Con La E Le Otorgo Un Escudo Y Le Da Vida Al Aliado También Tuve Ahí Le Dio Vida Ahí Le Dio Vida Al Aliado Y Ahí Me Dio Un Escudo A Mi Ok Al Darle Otra Vez Y Si No Le Doy Bracán Puede Volver A Lanzar Esta Habilidad A Los 5 Ahí Le Da Vida Pero No Es Foca Loco Ok Me Tengo Mucho Ahí Uy Ese Cuarto Básico Por Va Le De Un Escudo Al Aliado Con La E Si Lo Lanzo De Nuevo Ven Acá Pero Si Lo Lanzo De Nuevo Le Da El También Ok Vamos A Oh Si Se Lo Puedo Dar Otra Vez O Lo Puedo Usar Conmigo También Viene El G Viene El G Míralo Ahí Otra Vez Escudo Bueno Pero No No Valió La Pena Porque Mataron Al Loco De Es Real A Ver W Pan No Nada 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 Loco La llama Le sigue Cayendo Atrás G What A F No Pero Que Yo Tengo Yo Tengo El Escudo Loco Yo Llegaba Pues Si Gente Yo Creía Que Esta Skin Era Legendaria No La Del Guardián Estelar Claro Que Es Legendaria O No Si Pero Creo Que Camina Camina Igual Pero Es Que Se Se Ve Igual En Verdad Se Ve Pila De Igual Pero Yo Creo Que Esta Skin Es Legendaria Y Viene En Conjunto Con Saya También Como Que Farmea Pero Yo Soy Super Bueno Por El Item Si No Con El Item Le Puedo Dar Le Puedo Dar Vida A El También Ah No No Le Da Vida No Le Da El Item Le Da El Perdón El Oro Pero No Le Da Vida Antes Si Le Daba Vida No También Creo Yo N ¡Viva! 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 El Rammus va 3-0, loco Y nosotros tenemos un Jihungla Que no le diga ¡Oh, la bestia! ¡Viva! 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 Ok Y yo estoy loco por pegarle una Q Para llenarme un poquito Sale a comprar Unos wards ahorita No, compra No, sale a comprar ahora ya Oye como canta Ay Oye Oye Esto se mejora Está cerrado Se mejora solo Está partido Rakan Rakan está partidísimo Oye como canta Un saludo Ustedes tienen un nombre Que va a pronunciar eso Loco Coruso Co 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 Suros Un saludo Oh Como eh Ya se me pegó Ahora este champion En teamfight Gente Este champion En teamfight Es un terror La verdad Este champion En teamfight Es un terror Loco Busco Un saludo Un saludo Lo яж Oh, pero luego a Luis se la está aplicando Doble kill por ahí Tiene humo durísimo Es real, yo espero que tú le hayas bajado la mitad de la vida No me ven No me ven No me ven No me ven Es real está formando bien De momento Ahí sí te levanto Ahí sí te levanto Papá Yo no sé Pero yo como support Yo como support me la bandeo Bueno, para no gastar Para no gastar El flash Mejor gasto esto, ¿verdad? Man Man Ok, borremos eso del dico duro Rápido Borremos eso durísimo Del dico duro A los aliados cercanos 30 de velocidad de movimiento Otorga los aliados un escudo Yo prefiero dar escudo Que tener poder de habilidad Prefiero armadura también Prefiero tanquearme Vamos a tanquearme Wey, wey, wey Que lo que La semana Ey, borren eso del dico duro Loco ¿Qué fue? Borren eso rápido Oh my god Me voy a subir Y vamos a poner Alguar aquí también Eh, déjame ver Si no tienen ahí Un guar oculto No, para quitárselo rápidamente Oh oh Claro que da vida Loco esto Claro que da vida Eso da vida Cuando yo mate un minion Cerca Le da vida Pero Pero no es por esto ¿Sí? Tocano subito Como Mataron subito Como La asesina Toma Tocano Yo creo que eso es una runa Cuando viene a ver Damn Damn Me falta agresividad Con Rakan Tenía que meterme agresivo Ahí Con la R Y W Fue la Q Vámonos, vámonos Vámonos, 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 vámonos Vámonos, vámonos, vámonos El best El best support Pero ven acá Pero ven acá Que a ti no te va a matar nadie Con el mejor support Yo soy una puerta Ah, pero que No, pero cuidado Que yo soy también nuevo Jugando support Yo soy una puerta Pero Una puerta Que se abre De vez en cuando Usado Una puerta Cerrada Que no deja Que nada Te penetre Hace pin Me voy a hacer esto Y Sí Tengo war Tengo revelador Tengo un pin Soy Support Oficial Soy un support Oficial Ahora Tengo todo Todo lo que Todo lo que El support Para poner Visión Te molesta Oh Así tan de picante En el chat Di que te molesta Estar abierto Ah Ok Cuando yo comience A responder Quillao Después no se pongan A gritar Cuando yo comience A responder Quillao De bueno Griten Estoy de humor Estoy de humor Hoy No 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 No, no pude, no pude salvarla ahí, 500 para hacernos esto. El chiste de la puerta es, el chiste de la puerta es como un support, como una puerta, porque es un support, no deja que nada le penetre a la ADC. Ok, pero ahí me, pues ahí dejé que lo mataran, entonces como dije mi primera vez, pues se abre la puerta. Ok, no me hagan explicar esos chistes, porque le buscan después otra lógica. Oh, shit. Oh, shit. Oh, y no puede ser. Ah, loco, me mató un pedazo de aire de Yanna, no sé lo que ella tira, una pluma de Yanna, no sé. Te amo, ¿qué? Timo, Timo, haces. Los nombres extraños. Vamos allá, gente, ítem increíble de support relicario de los solari de hierro. Es hora de carriar. Con esa activa le vamos a poner un escudo de 1500 de daño. Oh, está bueno el escudito. Le metemos la E más este escudo y se hace inmortal el champo. Quiero hacerme resistencia mágica también. Sale resistencia mágica, ¿sí? Almadura. Mucha vida. Se cargan al Warwick. Al Warwick. A correr. Pero se supone que es imparable Rakan, ¿no? Con la R. Pues no. Es broma, es broma, es broma. Casi W. Sí, yo le puse los gráficos bajos porque estoy aprendiendo a jugar como un profesional. Lo siento. Me voy a esto también. Estoy full armadura. Quiero hacerme resistencia mágica también. Pues estos son los ítems que me recomiendan. Me voy a hacer armadura, vida. Esto que dice activa, conducto. Designa a un cómplice. Oh, estos son los que vinculan, ¿no? Bueno, ya lo vamos a ver. Eh, le bajé los gráficos, chicos. Quiero ser pro. Quiero seguir mejorando. La W1 no la he pedido usando mucho. Levantaron los J. Ahora sí. Dios, el J, el J, el J, el J. Oh, no puede ser. Me mentí. Wuuu. Se le tuneaba a lo matar. Oh. Ah, casi. Bueno, gente. Oh. No sé, no es. Ok. Pero ellos solo bajan la calidad de entorno. No los efectos también. Porque es que mientras menos cosas tengas en la pantalla, mucho mejor. Mientras menos gráficos. Uuuu. Bien, 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 bien. Mientras menos cosas tengas en la pantalla, mucho mejor. O sea, menos efectos, ¿no? Que te entretengan. Porque así te enfocas más en los champions. Esto lo aprendí yo viendo videos de cómo mejorar. Man, estoy puesto pa' esto. Estoy puesto pa' esto. Estoy puesto a hacer lo que sea para mejorar como jugador en el LoL. Y llegar a diamantes esta season. Real. Estoy dispuesto a ver muchos videos. Estoy dispuesto a que me hagan coach. Estoy dispuesto a mejorar totalmente. Estoy dispuesto a hacer 10 horas de stream. Todo, todo. Todo para mejorar. Wow. Ah, el básico del Jhin. Boom, 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 boom. ¡Ah, la bestia! Yo, aВы. Mmm. y Rakan, papá Rakan Dios, que champion De verdad, de verdad A mí se me ha olvidado guardiar Con Rakan también Vamos a poner un Waracan A ver, un Warai Está bien Aquí no hay visión Muy oscuro, War Aquí vemos un ping Vamos a quitar este ping 25 de oro, 30 Me dio 5 principios Hay TF acá Viene aquí Ok, el minion gordo Está destruyendo A Sreal, literalmente Y me destruyendo A mí también 0-6 Rakan Let's go Super La partida donde entraba A oro 3 Está saliendo Mal No, está saliendo Mal Es verdad 26-10 Mira el minion gordo ahí Táquete, táquete Vamos minion gordo Tú puedes Tú puedes minion gordo Minion obeso Porque el minion gordo Le decimos de cariño O el minion canon Le decimos minion gordo De cariño Pero estos Son Los minions Obesos Estos son los Los más gordos Los reales gordos De cariño Vamos Nos ponen Otro escudito Allí Hice lo que pude Allí Como un super Que soy No le puse El escudo Del ítem No puede ser Mira el Warwick Man El Warwick ¿Qué hace por allá? Pero ¿Qué hace Warwick Por allá? ¿Qué busca Warwick Por ahí? ¡Damn! Oh loco ¿Qué gráficos Tiene ese inhibidor? Parece Una Maqueta Parece un trabajo Un trabajo De esos que te ponían En la escuela De que Crea Una casita Con masilla Eso parece El inhibidor A ver Yo creo que Si le pongo Un poquito más De gráficos No Daña En la experiencia ¿Verdad? Porque Realmente En lo que yo tengo Jugando No veo No veo Que casi Ha sido Tan 15 PL Me Quitaron 77 Bueno Hay que ganar Dos Para subir A oro Tres Ahora Bueno gente Experiencia Support Mi experiencia Aguando Support Esta fue Yo no soy Soporte Pero De vez De vez En cuando ¿Cómo? ¿Qué El Pisa Ops? Yo no soy Soporte Pero De vez En cuando Te saben Que sale El autofill Entonces Tagete ¿Sabes? ¿Tú sabes Que lo que es? Vamos a Vamos a hacer Algunos Reroll Loco Porque yo tengo Aquí demasiadas Skins Me gustaría Hacer Reroll Para ver Que nos Puede salir Yo veo A un Fran en Hierro No 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 diga Eso No diga Eso Que yo Voy a Subir Yo voy A subir Yo estoy Pueto 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 Que Hierro Nada Yo Yo me veo Yo En diamante ¿Verdad? Yo me veo En diamante Aunque no lo crean Aunque esté Haciendo chistecito Aquí Aunque esté De tranquis Aunque Aunque Esté Dique Dique Chilling En verdad En verdad Yo voy A subir A diamante Llévense De mí Yo voy A subir A diamante Ya subo Hay que Hacérselo Con el Nuevo Item Este De corazón ¿Verdad? No me lo he Hecho Con ese Item Nuevo Que está Rotísimo Ok Voy a Agarrar Este Skin De Yumi Ya Es que Estas Skin Están Muy Buenas Cuál Es Cuál Skin Yo Tengo De ahí Están Muy Buenas Esta De Rek'Sai Es La Mejor Skin De Rek'Sai Nuno Y Willump No Me Interesa Esa De Kenen Infernal Loco Kleth Nasus Blindaje Bélico Esta No Esta No Me gusta Mucho Esta Tampoco Esa De Jace Esta Que la Tengo En colección Ya Vamos A ver Que nos Sale Chicos Comenten Dos dedos Así Paz Comenten Paz Comenten Paz Comenten Paz En el Chat Paz En el Chat Chicos Paz En el Chat Paz En el Chat Quiero Verlos Juan Te veo En hierro Quien Carajos Es Juan Quien Es Juan Si Si Llegaste No Todavía Suerte Suerte Gracias Papá Gracias Mi Gente De Youtube Vengan A Vengan A Twitch A Seguirme Paz 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 Ahora que yo estoy viendo El Paz Claro Porque esto tiene retraso El stream Pero ya comenzó la partida Para la próxima Vamos a hacer ese reroll Chicos A ver que me sale Vamos a dejarlo ahí No me vanen No me vanen Al Ya Me ha pasado Par de veces El equipo aliado Yo no sé lo que le da A ellos Porque si yo tengo Ayasubo Y yo lo tengo ahí No me lo vanen Please Si yo tengo Ayasubo No me lo vanen No me lo hagan Eh Te salvaste de una pop y paleta Damn O un Garen Comando Probablemente Es más Depende como me vaya En esta partida Eso es lo que me va a tocar De skin Yo lo creo así Depende como me vaya En esta partida Lo que me va a tocar A mi en el reroll Va a ser Si me va bien En esta partida Me hago pila de kill En el reroll Me va a tocar Una skin legendaria O definitiva Pero Garen Comando Tiene flow Garen Comando Es una mierda Tal vez por lo lentecito Que tú dices Que tiene flow Por lo lentecito Tal vez Que Garen Comando Es Una Una locura Yo Este skin Me voy a poner Garen Comando Una pupu Papá Una pupu Una pupu De skin No tienen Así Talilla Talilla A mi Tenía pila Yo que no voy Una talilla Tú sabes Que me funciona A mi Ver videos Antes de Entrar a la partida Ver algún video De que Ya subo Por ejemplo Ahora Ya subo Versus Talilla Mira ya subo Contra talilla Ver videos así Me ayuda A pila Pisan Pisan Ese tipo Es el final Y tiene video Aquí Mira Yasuo Versus Talilla En el parche 12.15 Eso fue hace Tres meses Pero yo lo que Quiero ver Es la forma En que él Le juega A una talilla Tú sabes Eso me ayuda A pila Yo le recomiendo A ustedes Que hagan eso También Cuando Antes de entrar A una partida Si le salió Con un campeón Busquen A su Busquen A su A su Streamer Favorito Y vean Y véanlo Jugar Jugar Contra ese Campeón A su Streamer Favorito A su Jugador Favorito Con Tal y Tal Champion Y lo buscan Ahí Y vean Cómo le juega Porque eso Eso les va a ayudar Pila Yo veo Que Que por ejemplo Pizank P Z Z Anc Pizank Ahora mismo Le juega Atrás Trae Aluminium Pega Q Normal Trae Aluminium Siempre Mantiene Ahí Cuando iba A poner El video Ahí mismo Empezó La partida Ok Gente No Yo voy a quitar Eso gráfico Porque Él me dice El pana Le voy a poner En medio Me dice El pana No Que así Tú vas a jugar Mejor No sé Qué Pero eso es mentira Eso es mentira Yo lo voy a poner Por ejemplo En medio Y ya Vamos a poner En medio Vamos a jugar Así en medio Para que Para que no se vea Esto como una Cartulina Se veía como una Cartulina El inhibidor Pues si yo lo pongo En muy alto Mira como se ve El inhibidor Mira la diferencia Mira Mira la diferencia Mira Ya no Ahí ya no está Nivel de cartulina Pero si lo ponemos Aquí Si lo ponemos Aquí Mira eso Mira eso Mira eso Así era que yo Jugaba Eso parece Una cartulina Loco Vamos a ponerlo En medio Mi gente Vamos a dejar El relajo Ya Ese fue El pochi Pochi No sé Que me recomendó Hacerlo así El pochi Me trago la pantalla Holy fuck El mouse, el mouse Réglate Hola Joder First Blood First Blood Me voy así mismo Gente que acaba de pasar ahí Vamos a ponernos la pila Déjalo relajito Vamos a ganar esta partida El control de oleada gente que estoy fallando ahí Me estoy comiendo demasiada torretazo también Más torretazos No me voy así No me voy así No me voy así No me voy así Gracias por ver el video. 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 Es lo mismo, es lo mismo. El mismo combo para meterme bajo torre. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Me está aplicando el mismo combo. ¿Cuál es? Ella espera que yo me le acerque. ¿Tú me entiendes? Me atrae con la piedra bajo torre. Viene graves por atrás. Y me quiere hacer un chichí también. Y me quiere hacer un chichí también. Y me quiere hacer un chichí también. Oh, en 4 minutos Ven, ahí llegamos A tiempo Para farmear, la verdad Ahí puedes rotar Pero, what the fuck Oh, my God Oh, my God ¿Que no le dio esa Q? Oh, my God Que rango Perdi minions ahí Perdi experiencia El control de oleadas me estafa Tengo Ponerme para esa mierda El control de oleadas Entenderlo mejor Oh, no puede ser No puede ser De verdad No puede ser Permiso de ahí Permiso de ahí Con esa maestría El agato ¿Qué es lo que tú vienes? Dique, Dique Que queriendo matarme Permiso de ahí Con esa maestría Maestría 6 Viene a presumirle Presumirle maestría 6 a 1 Después de la Mancada que hizo Bajo torre Después de la burrada Que hizo bajo torre Viene Dique A tirarle maestría 6 a 1 Pero 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 ¿Y ese Pantheon? ¿De dónde salió? Viene ¿Y qué fue lo que le hizo ahí? Entonces viene Viene y saca Dique maestría Pero ¿Y qué fue eso? ¿A quién ¿A quién tú querías Dique presumirle Pantheon? Pena Fue lo que dio Dio pila de pena Pantheon Oh dios mío La habilidad Wow 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 No No Descuiden Descuiden Que ese Es el campeón El campeón del CC Oh dios mío El campeón del CC No puede ser El campeón del CC ¿Qué es esto? Jamás Jamás me había enfrentado A esta vaina Es muy sencillo Matala Espera que ella lance Ese Mira, mira No te sale No te sale con Udyr No te sale No te sale Se murió como quieras No, no, no le sale con Udyr No le sale Porque el CC Porque el CC no le llega La habilidad Lo de El fuerte de ella La piedra Cuando ella aturde con eso Es el fuerte Pero si se quedó sin eso GG Si se quedó sin eso GG El hambre de Grey Tiene Tiene Ethan Grey Tiene Ethan Grey ¿Para dónde iba? 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 Durísimo Oh my god Vino a regalarle una kill Ah, va a 0-3 Ok Y tu muro Pana, no venga a regalar kill Eres imbécil Papá, ¿y a usted quién lo mandó a venir para el mid? Somos locos, eh Muteal, animal Diablo, ni puedo escribir bien Y mira el panty en donde viene, es el ambonazo Alucítela de nuevo Déjame muteal No, muteal Y ese imbécil, imbécil es usted, mamá huevo Somos locos, eh ¿Cómo así? ¿Y quién lo manda a venir a él para el mid? Pero que, ¿y quién lo mandó a venir a él para el mid? Nadie, nadie, nadie lo mandó a venir para el mid Somos locos, eh Joder, a mí no me gusta insultar Pero es que quilla el loco Porque es que nadie lo mandó a venir para el mid De ese pana Y uno lo que está el tirteado por el Porque esa tipa Levanta a uno con esa piedra Que eso es increíble Yo no debí tirteame, en verdad Porque ese campeón Espera que lances las habilidades Si ella falló esa habilidad, GG El equipo ha derivado una torreta Gracias por ver el video. 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 ¡Dios! 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 Pero y el equipo Dios mío Míralo ahí A ley de un dragón Para que tengan todos los dragones Alma de dragón De viento Bien De viento Bien Vamos a respirar Vamos a respirar Esta partida Vamos a volver locos Vamos a volver locos Vamos a ser un chilear Si ya nos hicieron Si nos hicieron ese dragón Está bien Vamos a ver si lo demás Lo podemos sacar También 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 Vamos a ver si lo demás 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No, no, no. ¿Qué hago comprando esta mierda? Bájalo así, ya. GG, GG. Morro EDN. Y eso es. Eso es muy bien. Eso es muy bien. 15PL, 62. Ok. Bueno, lo que yo... La jodida talilla. La jodida talilla. La doble U esa que me mandaba para Bajo Torre. Hizo que me sacaran... Me sacó de mi casilla, ¿no? Quiero respirar. Quiero respirar esa partida. Mi gente de YouTube, vengan a seguirme a Twitch. Los que me están viendo ahora mismo en YouTube, vengan a seguirme a Twitch. Voy a hacer streams acá todos los días. Estoy aquí todos los días haciendo streaming. Y en YouTube voy a subir los videos, ¿ok? Vamos a jugar a otras ranked. De una. ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que, mi gente? ¿Cómo están? Un saludo, mi gente. ¿Cómo están? Ahí en Twitch. Take a pop y GG. Un saludo. ¿Qué es lo que? No hay un horario fijo de streams. Oh, gracias por ese beat. Gracias por ese beat. Te... 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 Tebloso. No hay un horario fijo de stream. Pero... Siempre será... En la tarde. Siempre será en la tarde. Sí. Somos de Bonao Papucho. Gracias, 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 gracias por esa... Por esos beats. Gracias, amigo. De Bonao. De Bonaito. De mi pueblo. De mi pueblo. Entonces... Así, sí, 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 sí. Así mismo, chicos. Así es. Así es. Sentido PLs. Me estaba viendo un video de... De... P... Pizank. Espera. Pongo ahora. De Yasuo contra... Talilla. Este es el que yo me estaba viendo. Tiene que jugar sin tiltearte MMG. Sí, 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 maricón, sí. Tira, yo no estoy tilteado, loco. En verdad. Yo nada más... Nada más estoy un poquito alterado. Y ya está. Pero yo practico la meditación también. Yo practico la meditación. Que es... Estoy aquí. Y respiro. No, yo sé que no. Lo siguiente. Yo practico la meditación. Y vuelvo. Y vuelvo. Y ya. Y vuelvo. Y ya, aquí estamos. Yasuo le gana fácil a Talilla, claro. Con el muro de viento. Y... Y la E. Y así. Siéntate al lado de Yasuo a meditar. Déjame ver. Eh... Aquí, aquí, aquí. Me gusta analizar partidas. Para aprender. Ah, pero Arohae, que me fijo que tú eres coreano con esos idiomas. ¿Cuál idioma? ¿Cuál idioma? No entendí ahí. ¿Cuál idioma? No, pero ¿cuál coreano? ¿Cuál coreano? Mi lol está en español ¿Qué es lo que tú ves en chino? Si mi lol está en español La muerte es como el viento La malda La malda Déjalo que comente otra vez ¿Qué lol en coreano? ¿Qué coreano si mi lol está en español? Invoca al timo Es que yo jugo Yasuo ¿Qué otro campeón me recomienda esa parte de Yasuo? ¿Qué otro campeón me recomienda esa parte de Yasuo? Yomi Yumi Pero ¿Tú no crees? Yumi está rota ¿Por qué me recomiendas a Yumi? ¿Por qué? ¿Por qué me recomiendas a Yumi? La malda Usted se lo buscó la malda Es el relajo la malda Que usted se lo buscó ¿Por qué así la partida no se jode de tu parte nunca? ¿Y qué línea se puede jugar Yumi? ¿Qué línea se puede jugar Yumi? ¿Tú eres o te haces? ¿Me hago qué? ¿O me hago qué? ¿Cómo así? ¿Yo soy qué? ¿O me hago qué? ¿El qué? ¿De qué tú hablas? No entiendo La pajita en solitario en el baño No, yo no me Yo no Yo no Yo no me hago eso Yo no No sé qué es eso En verdad Y tú te haces eso Tú te haces eso A mí me la hacen Tú lo di a una diferente Con final feliz ¿Quién te la das? ¿Tu tío? Se han generado súbditos ¿Quién? A veces te llamo a ti Cuando andas tilte Para que te alegres Pero yo te dije Que yo no hago eso Ahora Algo diferente Una pregunta diferente ¿Tú crees que yo Gane esta partida? Exacto Tú no te la haces La hace ¿Tú crees que yo Gane esta partida? ¿Tú crees que yo gane esta partida? Si tú te dejas ganar De Varus ¿Sabes lo que U es Alt Más F4 ¿No? Pero yo te hice una pregunta ¿Tú crees que yo Gane esta partida? No sé lo que es El Tf4 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si le doy al Tf4 El hueso Esa pregunta está como decir que hoy ir a la briante de honguito a ser tu sugar mami ¿Quién es honguito? ¿Y qué significa sugar mami? ¿Quién es honguito? Mi bro, vamos a ser serio ¿Pero cómo así? ¿Pero yo estoy siendo serio, loco? Te estoy haciendo un par de preguntas ¿Por qué hay cosas que tú me dices que yo no entiendo? ¿Cómo así? ¿Pues yo estoy serio, loco? ¿Y qué? Te vamos a sacar de road, pero tú sí entiendes decir El hueso No, 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 yo no quiero salir de RD, sinceramente Ya salí de RD un buen tiempo En verdad no quiero salir mucho ¿Pero, pero, pero, que quién honguito? Respóndeme esa pregunta Está bueno ¿De acuerdo? ¿Están en yo ¿Por qué? No, 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 no No, 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 no El que mato el pana tuyo de Haiti en estos días por andar piqueando Timo. Hasta los seguidores tuyos lo conocen. No, no, ellos no lo conocen. Comente a alguien ahí que si conocía a Honguito. Pongan dedos de paz si conocían a Honguito. Dedos de paz en el chat. Si conocían a Honguito. Y dedos abajo si no lo conocían. Ok. Me voy a hacer reír arruinado. Dos. ¿Cómo que dos? Dedo abajo. Dedos arriba. Dos dedos arriba de paz si lo conocían. Dedo abajo. El doce dedo abajo. Bueno, dedo abajo. Nadie lo conoce. El Yasuo te está regalando la victoria para que te bautices. Ahora, 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 ahora. Otra pregunta, otra pregunta. ¿Cuánta...? ¿Cuánto comentario tú me has hecho? Una pregunta, una pregunta. ¿Cuánto comentario tú me has hecho? Lo suficientes para que no andes tilte palomo. ¿Por qué? ¿Por qué? Me gustó, me gustó esta respuesta, me gustó. Quiero terminar mi paga del rey Porque se va a poner dura Te di la bendición del zodiaco Para que hagas esa play La bendición del zodiaco ¿Cuál es? El caballero del zodiaco Ya dejé el anime viejísimo Mamames Oh, qué cagada hice El hambre Eso te pasó por no reconocer los zodiakines Pero qué carajos son los zodiakines ¿Quiénes son eso? Hola, bestie ¿Cómo estás? Bestie Timo Que lo que Bienvenido al streaming Timín Que lo que Mi bestie Mi hermanito Chicos, saluden a testigos de Timo Que estén en el streaming Tenemos pilas Que no lo vemos jugando League of Legends Se ha retirado el Timo Lo amamos tanto en esta comunidad Pero Timo Se retira y vuelve Y juega GTA Y juega Valorant Y no lo hemos visto más No, cuánto tiempo tú tienes sin jugar LOL Timo Tienen pila, loco Sin jugar LOL Que vivan los zodiakines Ah, pero Timo lo conoce Los zodiakines Qué diablos es eso Cuidado Toda brujería fuera Dale su melmelada Toda brujería fuera Toda brujería Le echo fuera Eso de los zodiakines Y vainas No sé qué rayos es eso Timo vuelve Timo vuelve Dedos arriba Para que Timo vuelva Dedos de paz Para que Timo vuelva A hacer Streams de League of Legends Te borraron la memoria Fran Por eso andas presionando Tab En vez de Q Timo vuelve A League of Legends Te esperamos Dejale gente A los chamaquitos El Taki Yao Porque ya no le da Su final feliz Oh Timo y yo Lo máximo Que Timo y yo Hemos hecho Lo máximo Lo máximo Para que ustedes Dejen de estar hablando Disparate Lo máximo Que Timo y yo Hemos hecho Hay problema Con esa tipa Loco Por eso Por eso Desde el principio Me hice esto Hay problema Con esa pana No lo digas No lo digas Por favor Aquí no Lo máximo Lo máximo Que Timo y yo Hemos hecho Lo máximo Lo digo Timo Lo digo Lo digo Lo digo Para que nos banen De aquí Para que me banen No No, no Quiero que me banen Eso es privado Loco Si no Ese party Deje Asterisco 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 Que fueron No lo cuentes Para casita Mil de oro Los objetivos Gente No lo estaban Haciendo Esa Partía De Ve para el evento Otaku Como lo dijo Tío El próximo Evento Otaku ¿Cuándo es? Voy a ir Al próximo Evento De otakus Aquí en mi país Que hacen unos eventos De anime Timing Vamos para allá Vamos a grabar Un video Timo En un evento Otaku Y Y Y luego del evento Recuerda llevar la vaselina Eso es primordial Joder Perdí el gordo Y luego del evento Tú sabes Ahí viene Ahí viene Ahí viene Si yo se tranquilo En la más cercana van Teblo Tú paga la vaina Oye Tienes que ir al evento También Paga la vaina Teblo Tienes que ir Está heavy Tu frío Sin gripe Oh Shit Tienes que ir Tienes que ir Tienes que ir A la partida Buenísima Buenísima Esta Yo quiero ir A una vayan De otakus Nunca he ido Las chiviricas Que van ahí Se le puede dar Y no oraciones Tienes que ir Deisy Deisy sigue tanqueando Tienes que ir Les digo Les digo Mami Llego Llego Subray Vamos al club Tienes que ir Tienes que ir ¡Tienes que ir Tienes que ir Me voy a hacer arco escudo ya y quiero terminarme 100% de crítico. Con filo, la verdad. Desaparece a él. ¿En qué parte de Dominicana estás viviendo? Pero tú lo dijiste ahorita, ¿no? No, 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 no. Dragón. No, 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 no. No, Bulto, yo vivía en la Padre Villini, los la Mauricio Baez. A mí me da tanta risa escuchar a Padre Villini. Me la aplicó, me la aplicó. Uno no sabe dónde se va a mover. Me la aplicó ahí. ¿Conoces a Neo la voz del blog, el grupo Barrios? Ese era un grupo que tocaba así. Ellos hacían party. No, 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 no. Yo ando con ellos allá de party en party también, son full meals. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Y cuando se metió en una racha Si yo lo dejé Tocaísimo Invita a la próxima partida Para acarrearte Teblo, tuvo durísimo En verdad, tuvo bueno, en verdad Teblo Bacano, duro es duro Ella nunca estuvo en bot ni había bot Ay no, ¿por qué hago esto? Cuidado, 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 cuidado Que no tenemos visión Yo antes hacía mucho streaming y videos Pero me he apagado por andar vacacionando Te voy a decir como hay una canción vieja Que dice Pum, 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 pum Te pa' eso Pum, 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 pum Te pa' eso Del mayor era eso Pum, 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 pum Te pa' eso Pum, 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 pum Te pa' eso Pum, pum, pum Pum, 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 pum Te pa' eso Pum, pum, pum Pum, 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 pum No Oh, no Oh, wow Pero por qué esa pana baja tanto Se hizo la partida La vi Baja pila Pum, 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 pum Te pa' eso Pum, 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 pum Pum, pum, pum Pum, pum, pum Te pa' eso Antes era que ella bajaba Ahora no baja Ahora no baja nada XD Bueno Es que ella bajaba antes Y que nadie ahí Está a fuego el asunto La siento rotísima La siento rotísima Amir A ver que lo que No sé, hay algo que está fallando Necesito más concentración Necesito más concentración ¿Qué cámara utilizas? Necesito más concentración Y necesito Seguir viendo videitos Para aprender a jugar más Yo voy a poner una sección En mi Twitch En mi Twitch está mi setup Los que quieran ver mi setup Tienen ahí en la descripción De mi Twitch Lo que es Mi Mi PC No mi setup completo Mi PC Lo que tengo planeado es Hacer una sección De mi setup Que ya ahí Incluiría Lo que es La cámara Como me preguntaron Incluiría Los monitores El teclado Etcétera, etcétera Para que ustedes sepan Todo el setup que llevo Ponerlo ahí Cualquiera que entre Entonces Sabe Todos los componentes Que tengo Y todo Ahí estaría Ahí estaría Yo lo voy a poner Eso en En el próximo stream Ya eso Va hasta ahí En la descripción Pero la cámara Que utilizo Es la Sony A72 Esa es la que utilizo Yo lo estoy Todo el humano Y todo el negotiate Entonces Me Frei Yo tengo la Sony a 7 de marzo Pero que lente le tienes No, ahí ya no te sé de si Bueno chicos Yo estaba viendo Unos videos de Pochipón Es Pochipón que se llama Acabo de ver el canal ahora mismo Y él tiene una guía completa Para jugar League of Legends Para aprender a jugar League of Legends A Vanirelia Me voy a poner Yone Vamos a jugar Yone Él tiene una guía completa De De League of Legends De como jugar LOL Y esta guía Es la que yo me estoy viendo Tiene un curso de LOL Se llama Tiene una sección completa en el canal Dice curso de LOL Y tiene como No sé cuántas partes tiene Uff Tiene como Veinte partes Pero yo me las quiero ver todas La verdad Porque me vi la parte uno Y aprendí Aprendí mucho también De De esto A ver Me voy a llevar a Yone Ahí estamos Lo escritual Tal Bueno no sé que vayan en el mid Pero Ya me pongo las runas Por ahí Y ahí está Guía para mejorar Él tiene Bueno le voy a enseñar el canal Porque realmente Me estoy viendo esos videos Y Die de die Aprende a configurar bien el LOL Aquí fue que yo le bajé los gráficos Me di cuenta que Realmente no No es tanta la diferencia Lo que si hace la diferencia Es quitarle Los efectos No como el fuego Y tal Porque eso Te entretiene menos A la hora de De jugar Pero bueno Este es el Este es el curso De Pochipom Ya me vi este video Me voy a ver los demás Dice Guía para mejorar Mecánicas en LOL Esta Esta será la siguiente Que me voy a ver Todo lo que debes saber Sobre objetos En el LOL Guía avanzada de Itemización Esta me la quiero ver también Son 33 minutos Como ven 36 24 33 minutos Aprendí a esquivar habilidades Como funcionan las runas Claro Esto fue hace 9 meses Obviamente Ya no serán las runas Como funcionaban antes Sino Las runas de ahora Que ya no es esto Estas eran las runas de antes Por lo que Me estoy viendo aquí Que está como usando unas runas Pero esas eran las runas de antes Tocó en el mid ¿Qué? Un Wukong Damn Se fue tryhard el panita Se fue tryhard el panita Wukong Ok Este Exacto Yo me estoy viendo esto Pero que ya Ya no No son esas runas Pero ¿Qué recuerdos me traen Esas runas Chicos? Mira En esas runas ¿Qué recuerdos me traen Estas runas? Que eran las runas Del League of Legends Antes ¿No? Le ponías un montón De daño De no sé qué Pero las runas De ahora Pues ya es Está más actualizada La cosa Bueno Esa es la guía De runas también Eh Me voy a ver Esto Me voy a ver Esta también Esta Esta La mejor runa Para ADC y luchadores Me lo voy a ver todos Domina tus rivales Con las runas rojas Brujería Cómo funcionan También Es que todo esto Hay que aprendérselo gente Yo me he dado cuenta Que a veces jugamos League of Legends Y no sabemos Lo que hacemos No sabemos Cómo funciona La runa Fuck Esta es la última partida Que voy a jugar Esta es la última partida Que voy a jugar Por este stream Y voy a aprender Ahorita en la noche Vamos a jugar Un jueguito random Hoy es sábado En verdad Vamos a Vamos a Vamos a hacer Un sábado Un sábado De chilling Hoy La semana Ha sido una semana Cargadita Con pila de video En el canal Eh Que les recomiendo En verdad Que vayan a vérselo Los videos Si no lo han visto Aún Este video Lo voy a borrar Esto stream Lo voy a borrar Eh Estos son los videos Hace un Hace 19 horas Hace un día Hace dos días Hace tres días Hace cinco Hace siete Una semana cargadita De videos Videos editados Videos bien editados Streaming Hace tres días Hace cuatro días Literalmente Mucho streaming Muchos Eh Muchos Eh Videos ¿No? La semana cargadita La semana que viene Va a ser cargadísima También Pila de video Pila de stream Vamos Vamos a enfocarnos En aprender más Me voy a ver los videos De Pochipón Para ponerlo en práctica Lo que aprenda De ahí Y Eh Nada Apoyen el canal Durísimo No quiero hacer Muchos directos Porque Recuerden lo que le comenté De verdad No quiero ligar Mucho los videos Con los streams Porque la gente Se equivoca Después Y los videos No 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 toman el auge Que quiero que tengan Cuando yo subo un video Quiero que la gente diga Bárbaro Ya Francisco Subió un video Vamos a verlo No quiero No quiero que Que se equivoquen ¿Me entiendes? Viendo Pues Pues yo hago un stream Pan Eh Eh Hago un video también Entonces como que Chocan ¿No? Quisiera que el canal Ya dedica el canal Solamente a videos Que la gente Se meta al canal A ver los videos Solamente Y hacer los streams En Twitch Entonces De aquí De los streams Sacamos los videos Normal Ese va a ser El enfoque Entonces Ese es el objetivo ¿No? De De este stream También Avisarles eso Ser el objetivo Principal Y Estos son los videos Que me voy a ver Todos estos videos Todos Unos y cada uno De ellos Aprendí bastante Con este Me gustó como el explica Va directo al grano Eh Eh Aclara todo bien Vamos a ver Y nada Y nada gente Como ya les Les explique Eso es lo que Lo que va a pasar La semana que viene Vamos a seguir Rankeando También Vamos a poner musiquita Ya A jugar esta partidita Aquel LOL Aquel LOL era durísimo Mucho mejor Uno se divertía más Uno se divertía más jugando Jugando aquel LOL, la verdad Era más divertido No era que era mejor, era más divertido Este Este League of Legends no está mal Tampoco No era más divertido No puede ser Dieron remake Bueno gente Yo lo voy a dejar hasta aquí Dieron remake No fue mi culpa Yo quería jugar la partida completa Pero yo lo voy a dejar hasta aquí Por ahora Damn Me estaba grabando esta cosa Lo grabó todo Por ahora lo voy a dejar hasta aquí Ok Este stream Como les expliqué Fue para que Mi gente de YouTube Venga a Twitch A seguirme Porque aquí voy a hacer los streams Y de aquí Voy a sacar los videos Y quiero dejar el canal Principal O sea mi canal de YouTube Para solamente videos Para hacer cosas durísimas Por allá Que quiero Quiero subir ¿No? Cosa durísima Entonces Chicos Muchas gracias Por llegar hasta el final del directo Gracias a todos Por llegar hasta aquí Le puse Extensible Le puse como Medio extensible Algo así al título Pero ahorita yo vuelvo Y vuelvo con un juegazo Vuelvo con un juego No sé Un juego random Come pan con leche Ya hoy sábado Y mañana Si vamos a jugar LoL día duro Mañana vamos a jugar League of Legend Durísimo Mañana desde temprano Vamos a aprender LoL Y hoy me voy a seguir viendo Videos de Pochipón Videos de De las guías Para seguir aprendiendo ¿No? Y ya luego le traigo Algún que otro video Al canal Y del lunes Para adelante Se viene una semana Cargadita Así que atentos Gracias a los que se suscribieron Atentos Estén por ahí Yo voy a hacer Streams Todos los días Y nada Estamos cargaditos Estamos a tope Chicos Se le quiere pila Gracias por el apoyo Sabemos que tipos de videos Vas a ver Arranque para allá Coño Ya Conchale Arranque por ahí Coño Conchale Nada gente Nos vemos en la próxima Chao Cuídense Nos vemos mañana Ahorita Ahorita vamos a subir Un videito bacano Loco Gracias por esos beats El que me está poniendo Pregunta Cada Cada dos segundos Gracias por los beats Yo creo que tú has donado ya Loco Como 200 beats En preguntas 4K Yo creo que él ha donado como 200 beats En preguntas Así que yo Gracias por ver el video